hola a todos cómo están muy buenos días un beso grandote desde mar del plata para todos son las 3 y 10 pm un gran abrazo especialmente para toda nuestra república argentina hoy es feriado es el día de nuestra gloriosa bandera así que un beso grande para todos bueno vamos directamente el cuento ahora tengo un cuento muy lindo es de la autora george sand george sand es el seudónimo de amantine aurora lucille dupin de dude van fue una novelista y periodista francesa considerada una de las escritoras más populares de europa en el siglo 19 sand es reconocida como una de las escritoras más notables del romanticismo francés bueno otra nueva autora para los cuentos de rodo bueno una gran experiencia por supuesto pero nueva autora para el canal de los cuentos escribe muy lindo ya lo van a comprobar después me hacen los comentarios y vamos directamente al cuento que se titula las lavanderas nocturnas de george sand he aquí en mi opinión la más siniestra de las visiones del miedo es también la más difundida pues creo que se encuentra en todos los países en torno a las charcas estancadas y a los manantiales límpidos en los bresales como a orillas de las fuentes umbrías en los caminos hundidos bajo los viejos sauces como en la llanura abrasada por el sol durante la noche se oye la paleta precipitada y el chapoteo furioso de las lavanderas fantásticas en determinadas provincias se cree que evocan la lluvia y atraen la tormenta al hacer volar hasta las nubes con su ágil paleta el agua de las fuentes y de los pantanos hay que evitar observarlas o molestarlas porque aunque tuviera usted seis pies de alto y músculos en proporción lo agarrarían lo golpearían en el agua y le retorcerían ni más ni menos que como un par de medias todos hemos oído con frecuencia la paleta de las lavanderas de noche resonar en el silencio de las charcas desiertas es muy triste haber hecho ese por él descubrimiento y no poder esperar ver la aparición de esas terribles brujas retorciendo sus harapos inmundos en la bruma de las noches de septiembre a la tenue luz de una pálida luna creciente reflejada por las aguas sin embargo yo tuve la emoción de escuchar un relato sincero y bastante aterrador acerca de este tema un amigo mío hombre de más talento que sentido común debo reconocerlo y sin embargo un espíritu ilustrado y culto pero debo reconocerlo también proclive a dejar su razón de lado muy valiente ante las cosas reales pero fácil de impresionar y alimentado desde su infancia con las leyendas de la región tuvo dos encuentros con las lavanderas que no contaba sino con repugnancia y con una expresión en el rostro que transmitía un escalofrío a su auditorio una noche hacia las 11 vio a orillas de una fuente a una vieja que lavaba y retorcía en silencio aunque aquella bonita fuente tuviera mala fama no vio en ello nada de sobrenatural y le dijo a la anciana está lavando muy tarde buena mujer ella no respondió pensó que era sorda y se acercó la luna estaba brillante y la fuente resplandecía como un espejo entonces percibió claramente las facciones de la anciana era completamente desconocida para él lo que le sorprendió porque dada su condición de agricultor cazador y paseante de la campiña no había rostro desconocido para él a varias leguas a la redonda así fue como me contó personalmente sus impresiones frente a aquella lavandera sólo se me ocurrió pensar en la leyenda una vez que había perdido de vista a aquella mujer no pensé en ella antes de encontrarla no creía en ella y no sentí ningún recelo al abordarla pero tan pronto como estuve junto a ella su silencio su indiferencia ante la aproximación de un transeúnte le dieron el aspecto de un ser absolutamente ajeno a nuestra especie si la vejez la privaba del oído y la vista cómo es que había venido a lavar tan lejos sola a esta hora tan insólita a aquella fuente helada en la que trabajaba con tanta fuerza y actividad esto era al menos digno de observación pero lo que me sorprendió aún más fue lo que yo sentí personalmente no tuve ninguna sensación de miedo pero sí una repugnancia un asco invencible seguí mi camino sin que ella volviera a la cabeza no fue sino cuando llegué a mi casa cuando pensé en las brujas de los lavaderos y entonces ahí tuve mucho miedo lo confieso abiertamente y nada del mundo me habría decidido a volver sobre mis pasos en otra ocasión el mismo amigo pasaba cerca de los estanques de tebet hacia las dos de la mañana como su caballo iba cansado se bajó en una cuesta y se encontró a orillas de la carretera cerca de un canal donde tres mujeres lavaban golpeaban y retorcían con gran vigor sin decir nada su perro se acercó de repente a él sin ladrar el mismo pasó sin mirar demasiado pero apenas había dado unos cuantos pasos oyó que alguien iba detrás de él y que la luna dibujaba sus pies una sombra muy alargada se volvió y vio que una de las tres mujeres lo seguía las otras dos venían a cierta distancia como para apoyar a la primera en esta ocasión dijo si pensé en las lavanderas malditas pero tuve una emoción distinta a la de la primera vez aquellas mujeres eran de una estatura tan elevada y la que me seguía de cerca tenía hasta tal punto las proporciones la cara y el andar de un hombre que pensé que tenía que vermelas con algunos tipos del pueblo probablemente mal intencionados llevaba un buen garrote en la mano me volví y le dije qué quieres de mí no recibí respuesta y al ver que no me atacaba no tuve pretexto para atacarla yo no decía nada y parecía disfrutar teniéndome bajo el efecto de una provocación yo seguía sujetando mi bastón dispuesto a romperle la mandíbula al menor roce entonces me volví y cuando había oído hasta ese momento pasos tras los míos y había visto una sombra caminar al lado de la mía no había nadie sólo vi a unos 30 pasos por detrás en el lugar donde las había visto lavar a las tres grandes diablesas saltando danzando y retrociéndose como locas a orillas del canal su silencio que contrastaba con aquellos saltos desenfrenados las hacía aún más singulares y más penosas de ver si después de haber escuchado ese relato se intentaba hacerle al narrador alguna pregunta de detalle o darle a entender que había sido víctima de una alucinación él sacudía la cabeza y decía hablemos de otra cosa prefiero pensar que no estoy loco esas palabras pronunciadas con expresión triste imponían silencio a todo el mundo no existe charca o fuente que no sea frecuentada bien por las lavanderas nocturnas o bien por otros espíritus más o menos molestos algunos de estos huéspedes son sólo extraños en mi infancia yo temía mucho pasar por delante de cierta cuneta donde se veían los pies blancos las historias fantásticas que nos explicaban respecto a la naturaleza de los seres que ponen en escena y que más impresionan la imaginación aquellos pies blancos que caminaban según decían a lo largo de la cuneta a determinadas horas de la noche eran pies de mujer flacos descalzos con un trozo de vestido blanco o de camisa larga que flotaba y se agitaba sin cesar caminaba rápido y en zig zag y si se le decía te estoy viendo quieres escapar corría aún más y no se sabía por dónde había desaparecido cuando no se le decía nada caminaba delante de ti pero cualquier esfuerzo que se hiciera para ver más arriba de los tobillos resultaba inútil no tenía piernas ni cuerpo ni cabeza sólo pies no sabría explicar que tenían aquellos pies de terrorífico pero por nada del mundo habría querido verlos en otros lugares hay hilanderas nocturnas se escucha la rueca en la habitación en la que se está en ocasiones se ven sus manos había que dejarla tranquila y si se obstinaba en volver muchas noches seguidas había que poner una vieja hoja de guadaña ella por un momento trataba de romper la hoja luego se cansaba la arrojaba delante de la puerta y no regresaba más también está la pelirrush o harapienta nocturna aquella harapienta abordaba a los transeúntes y les pedía limosna había que cuidarse mucho de darle algo de hacerlo se ponía alta y fuerte aunque estuviera parecido achacosa te molía a palos un tal simón richard que sospechaba alguna broma por parte de las chicas de la aldea hacia él quiso bromear con ella apareció casi muerto yo le vi al costado al día siguiente que estaba muy magullado y arañado efectivamente juraba que sólo había visto a una anciana menuda pero que tenía los puños de tres hombres y medio en vano quisieron hacerle creer que se las había visto con algún tipo más fuerte que él que disfrazado se había vengado de alguna mala jugada que él le habría hecho era fuerte y valiente incluso pendenciero y vengativo sin embargo una vez que se recuperó abandonó la parroquia y no volvió más diciendo que no le temía ni a un hombre ni a una mujer pero sí a los seres que no son de este mundo y que no tienen el cuerpo como los cristianos las lavanderas nocturnas george sand qué historia no qué buena bueno espero que les haya gustado a medio de terror medio de suspenso un poco de todo tiene bueno después vamos a ver si encontramos otras cosas de esta autora george sand bueno les mando un beso grande y mañana martes no miércoles mañana es miércoles claro estoy confundido con los feriados de ayer y hoy mañana miércoles nos encontramos mitad de semana con un nuevo cuento un gran abrazo para todos